Y aquí venimos con todo, con sabor a pulque, desde la tierra del maguey, échales a marquitos, puro Tarímbaro Michoacán Oida. Me llamo Isidro Pérez Bárcenas, estamos aquí en Tarímbaro, calle Municipio Libre, sin número, desde que tengo uso de razón, porque mis abuelitos fueron pulqueros, mis papás también, tenían una pulquería en Morelia por Carrillo antes, pero ya fallecieron. Su mamá de este señor fue muy famoso allá en Morelia, ahí está recatada la señora, tenía una pulquería allá en Morelia, y todos los lunes ocurriamos, toda la generación de obreros, a estar metidos tomándonos el pulque, cada lunes como en México, igualmente, cada lunes, hacíamos un lunes y ahí estábamos metidos, y hasta que cerraba, cerraba hasta las 4 de la tarde, ahora ya se acabó, vamos, a ver, cuando había más, ya casi no había pulquerías, ya no había pulquerías, ya no, no, si hubiera pulquerías no venía yo hasta acá. Pues mi jefe me mandaba al aguamil, y pues ahí aprendí de él. ¿Y para que también le ponga bien sabroso? Antes faltó el derecho de piña. Este se llama guisabo. Este es el pulque natural. Nada más se le pone la naranja, la cebolla, el cilantro, el chile verde. Hay gente que lleva el pulque natural y ya lo guisan a su gusto. El chile guajillo se muele con el mismo pulque en una licuadora y ya queda rojo. También lo hacemos, además se pone a remojar los chiles guajillos anchos con el mismo pulque. Ahorita vemos como unos 5 o 6 en todo el pueblo. Pero en la semana santa hay como unos 30. Un par de tonos. Un par de tonos. Ya que más. Ya nomás pásame el vaso por favor para decir salud. Para que vean que está bueno. Porque si no se lo toma al dueño quiere decir que no está bueno. ¡Vamos que bien! ¡Zapateándole hasta la noria, municipio de Tarimaroiga! ¡Y que llegue este zonecito con sabor a pulque! ¡Hasta Guanajuato, pariente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!